Y es que vamos a arrancar para que ustedes sepan un poquito de los eventos que se están realizando en el Instituto Tecnológico Superior de Champotón. Y es que vamos a platicar sobre este primer Congreso Nacional de Ingeniería en Logística 2024. Para eso tengo aquí a mi lado al maestro Raciel Villagrana López, también a la maestra Cintia del Carmen Hernández y al maestro Marcelo Uc Sanzores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién nos puede platicar un poquito referente a este congreso? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, ustedes. Primero que nada, venimos del Instituto Tecnológico Superior de Champotón. Les venimos a platicar un poquito acerca de lo que es nuestro primer Congreso Nacional de Ingeniería en Logística. Es de la región sur-sureste. Les comento, este congreso es organizado no solamente por el Tecnológico de Champotón. Están involucrados cinco tecnológicos para poder llevar a cabo este congreso, que es el Tecnológico de Tustra Gutiérrez, Chiapas, Guimanguillo, Comalcalco Progreso y pues nosotros como anfitriones de este congreso, el Tecnológico de Champotón. Nace como apoyo para poder motivar a los alumnos para poder promover investigación en nuestro tecnológico. Y en concordancia con todos los demás tecnológicos. Además, cabe mencionar que el Congreso es el tema esencial de la carrera de Ingeniería en Logística. Y también cabe mencionar que la carrera de Ingeniería en Logística, nosotros somos el único estado en Campeche que tenemos esa carrera. De igual manera, en el estado de Yucatán solamente Progreso, en el estado de Tabasco, Guimanguillo y Comalcalco y en el estado de Chiapas, Tustra Gutiérrez, que somos los que vamos a trabajar en el congreso de la región sur-sureste. Y qué increíble, ¿no? Porque lo hemos platicado cuando vienen de instituciones, de colegios, de escuelas. Esta parte de estos congresos, luego estos concursos que hay entre escuelas, al final de cuentas es un avance también para todos los alumnos. El conocer otros compañeros que vengan o otras escuelas, este intercambio también entre colegios, ¿les favorece a ellos, no? Como alumnos. Sí, mira, claro que sí. Lo que comentas es muy importante, ya que la parte académica es, bueno, es la base fundamental del congreso, pero la parte de interculturalidad también es muy importante. Claro. No es el mismo contexto que tenemos en Tustla Gutiérrez y su entorno regional enfoque a la logística, por ejemplo, los nuevos proyectos del Transísmico, etcétera, como el que vive Progreso con el puerto, con uno de los principales puertos de operaciones portuarias en México, válgame la redundancia ahí, y su contexto es muy diferente, la parte de interculturalidad, de su entorno, de su estado, de convivencia, de usos, costumbres, etcétera, nos lleva a que esta parte, pues, pueda funcionar también, y sobre todo que se sientan motivados, ¿no? La logística actualmente, en manera internacional, está cobrando muchísima fuerza, de hecho, viene uno de nuestros ponentes, nos trajo información nueva desde Taiwán, se acaba de ir a actualizar, porque la parte de Asia está pegando muy fuerte en todo lo que es la parte de la logística, sobre todo en los temas de productos, de innovación tecnológica, no vamos a mencionar marcas, pero la parte asiática, el México tiene mucha representación, y bueno, pues ahí nos vamos a estar actualizando unos temas logísticos de algún maestro compañero de nosotros, que nos trae toda esta parte como ponencia magistral. ¡Ay, qué increíble! ¿Y cómo están manejando, cómo se manejó este congreso? Mencionaban que hubieron como inscripciones, ya se cerraron. Sí, bueno, esto fue una idea por parte de la maestra Cintia, que le fuimos dando fuerza ahí en la academia, logramos el cierre con los otros tecnológicos y la colaboración, recordemos que es sur-sureste, estamos abarcando todo lo que es la península y el sur de la república, tuvo un impacto muy positivo, esto inició a finales de marzo, y se vino trabajando, se abrieron convocatorias para trabajos de investigación, carteles, ponencias, se estuvo trabajando en la parte también de la organización como el evento, con autoridades locales, porque es un evento académico, pero que también representa un impacto económico en el municipio de Champotón, ya que vienen escuelas, visitan, se detona la parte que tenemos que presumir, la gastronomía de Champotón es muy buena, recibir a nuestros invitados, y entonces se hace esta colaboración, ahorita ya tenemos el cierre de las convocatorias, esperamos alrededor de 200 alumnos participantes dentro del evento, más todas las partes invitadas, hay empresas invitadas, hay parte de la colaboración en el apoyo de instituciones intertecnológicas, se va a firmar un acuerdo muy importante, denominado el acuerdo Carpizo, que nos va a permitir hacer colaboración, intercambios entre estudiantes, entre docentes, y bueno, toda la que es la área de investigación, que es como el tema principal de este congreso. Claro, y que al final le cuentas, es una motivación también para los alumnos, para los que están en esta rama, el ver empresas, ver gente que también los está como que viendo, a ver qué traen, es una motivación para ellos de dar siempre lo mejor, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, actualmente viene un invitado del Tren Maya, que ahorita tiene bastante fuerza en temas logísticos, va a haber una empresa automotriz muy importante que trae todos estos carros. Ya me dieron ganas de ir y yo ni les sé, y yo ni les sé. Esos carros con mucha tecnología, este, eléctricos, van a tener representación, así como otras empresas de la localidad. Y entonces, tú como estudiante, pues, empiezas a saber dónde puedo trabajar, dónde puedo hacer el intercambio. Me gustó irme hacia esta área, voy a pedir un intercambio, alguna residencia, con algún otro tecnológico, y eso nos va a permitir fluir en esa parte. Excelente. Maestro, ¿qué van a encontrar en este congreso? O sea, ¿los alumnos en qué van a participar o cómo lo van a manejar? Sí, hola, buenos días. El primer día, que es el día 2, pues, tenemos ponencias de grado magistral, muy importante porque, como comentaba el maestro Raciel, vienen ponentes de gran talla, de gran conocimiento, con mucha experiencia, tanto en la parte académica como en la parte laboral. Así que tenemos, como el primer día, pues, ponencias magistrales y también experiencias con alumnos que ya han sido egresados, que ya están desempeñándose en el ámbito laboral como ingenieros en logística. Estamos hablando de las primeras, segundas y hasta las terceras generaciones de esta carrera. Entonces, vienen a motivar precisamente a los muchachos que todavía están en ese proceso de aprendizaje y de concientizarse en que la ingeniería en logística, pues, es fundamental para el desarrollo. Si hay por dónde, claro. Y vienen y van a dar su experiencia, como en un foro como este, más o menos, donde van a poder interactuar los egresados con los alumnos y en ese ambos sentidos. Es más o menos el programa del primer día. El programa del segundo día está enfocado mayormente en una operatividad, es decir, talleres un poquito más manuales, más prácticos, donde vienen, por ejemplo, dos exponentes de talleres que nos van a presentar unos software, software creemos de vanguardia para que los muchachos igual mentalicen qué tanta la tecnología es aplicable a los procesos logísticos, ¿no? Tanto en proveedores, inventarios, simulaciones en 3D, etcétera, etcétera. Así, la verdad, los sobres son muy interesantes y muy importantes. El tecnológico de Chambotón, docentes de nosotros, servidor con otro doctor de ahí mismo del tecnológico de Chambotón, estamos preparando precisamente un taller para los que vienen de afuera y también para los locales, ¿por qué no? que puedan asistir a un proceso de producción operativo, como más o menos los que están pasando en pantalla los videos operativos, cómo se ve, muy curioso, muy bonito y al mismo tiempo, para que los alumnos vean en escala y en didáctico, pero cómo es una realidad de los procesos logísticos. Y ya el tercer día, pues tenemos un poquito más cosas administrativas, como por ejemplo, una de las cosas más importantes es la firma del convenio, que nos había comentado el maestro Rasiel. Ay, qué padre, la verdad, al final le cuentas, todo esto es tan nutritivo para todos los alumnos, les va a funcionar muchísimo, recordemos también y mencionar de nuevo este intercambio cultural que va a haber entre las instituciones, la convivencia, porque también conocer, hacerte de amigos de otros lados, yo creo que es parte también de lo rico. Y qué padre, en verdad, y siempre le aplaudimos a Letiz Chan, porque siempre que vienen es para un evento padrísimo, detalla, increíble, y siempre cuando nos regresan con las imágenes, quedamos fascinados de la calidad, obviamente, del evento, de lo que se tiene planeado y que al final siempre resulta con éxito, de todos esos eventos. Tengo aquí que es del 2, 3 y 4 de octubre del 2024. Mencionaban que ya las inscripciones están cerradas, pero la gente puede asistir de alguna manera, a ver, o ya no hay manera. Sí, mira, en el caso de los talleres, ahí sí vamos a estar limitados por la parte de la infraestructura y el licenciamiento del software, etcétera, pero sí pueden acudir, por ejemplo, a la inauguración, que va a ser una ceremonia muy importante, a la clausura, que se va a firmar este acuerdo, y a las actividades interculturales, que es una parte muy importante también. El segundo día, que es el día 3 de octubre, por la tarde vamos a tener una exposición de carteles científicos a partir de las 5 de la tarde, pero de manera simultánea, esto es bajo los arcos del Palacio, allí en Champotón, en frente, en nuestro parque principal, va a haber feria de gastronomía y de artesanías. Regresando al mismo punto, la parte también de potencializar la economía dentro del entorno que estamos trabajando, estamos invitando a comunidades de artesanos, pequeños comerciantes, que puedan mostrar sus productos, y a su vez, bueno, pues aprovechar este público que nos está viniendo de visita, sobre todo la parte de artesanía y de gastronomía, creo que va a ser muy importante, pueden asistir de manera libre, va a haber también trayectos en el tranvía que tenemos en Champotón, visitar el museo también, que es un pequeño museo, pero está precioso, la verdad, vale la pena verlo, y la parte, toda esa parte, pues va a ser libre, pueden acudir visitantes, estamos invitando también a empresas que puedan conocer y mostrar sus productos para que también vean el potencial de la logística, y dónde pueden involucrar la logística en todos sus procesos, y estamos en esa parte. Esto va a ser el segundo día, también a partir de las 5 de la tarde, y hay actividades complementarias de interculturabilidad, en una famosa discoteca ahí de Champotón. ¡Ese evento nos interesa! Claro, pues a final de cuentas son chicos, chicos entre 18 o 23 años, que también tienen esa parte de conocer las personas, costumbres, conocer amigos, hacer relaciones humanas, va a haber un rompehielo, le llamamos nosotros, para que se puedan mezclar, en una discoteca por ahí famosa de Champotón, y el segundo día también va a estar la apertura de la discoteca, ya de manera voluntaria, y también claro que está abierta al público, para que si quieren conocer chavos estudiantes, y todos que quieran asistir, y entender qué es la logística, compartir con compañeros de otras partes, pues claro, ahí estará la invitación también. ¡Qué increíble! La verdad que es un evento muy bien organizado, muy bien planeado, sin duda va a ser un éxito total, bueno, pues ya la convocatoria igual está cerrada, ya las inscripciones, entonces, más que nada, y sí que para todos los alumnos también en el Techam, que lo disfruten, que aprendan, que puedan absorber la mayor cantidad de lo que les van a ofrecer, al final de cuentas es para todos ellos, qué padre la verdad, y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, en redes sociales, me imagino la gente también va a poder estar viendo imágenes, de cómo se va a llevar. estamos en redes sociales, en las institucionales, también en Instagram y en Facebook, está en la parte de las convocatorias, lo que va a ver el evento, y en la página oficial de Tecnológico, también lo pueden ver en la página del Tec Nacional, a nivel nacional, también ahí está en la publicación. Perfecto, la verdad que mis felicitaciones, porque pinta para ser un éxito total este evento, para todos los alumnos, y para todos los visitantes también, y pues nada, como campechanos también vamos a ser, y estoy segura que en Chambotón no fallan jamás, unos buenos anfitriones. Esperemos que sí, estamos preparándonos para recibir a todos los invitados, es un gran trabajo de los compañeros, y de las autoridades institucionales, que nos han apoyado en todo momento, y también una parte bien importante, es que al cierre del evento, viene el sorteo de la siguiente sede, es decir, entran a una tómbola, y las otras cuatro localidades, va a ser el próximo evento, en este caso sería el segundo, y pues bueno, va a ser en alguna institución, ya sea Progreso, Huimanguillo, como Alcalco, o Tusclavos y Quiarra. Y ya ustedes participarían de clientes, Ah, claro, ya ahora nosotros seríamos visitantes. Ay, qué padre, qué increíble la verdad, qué padre evento, y estoy segura que va a ser un éxito total, muchísimas gracias, por haber estado aquí con nosotros, y pues ya esperaremos, ya estaremos pendientes de las redes sociales, para ver las imágenes del Congreso. Muchísimas gracias, nos vamos con Alexis, que ya está listo con más información.